No me carinas que me amas igual Y te copias solo lo menos que me esperas Te lo que se aplicas Te lo que se aplicas Te lo que amas Porque no te cajas Sabes no me caes Te lo que se aplicas 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 Yo le deseo que a la tarde le diga, que nunca sabe que te va a venir, y que te quiere más de lo que yo creeré, y que en el mundo en que te vaya mejor, tú te des cuenta que ya tiene otro amor, para que veas lo que duerme cuando te engaña. Y yo le deseo que a la tarde le diga, que en el mundo en que te vaya mejor, tú te desvanecerás, para que veas lo que duerme cuando te quede más de lo que yo creeré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!